Gracias. Pues buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de tres temas, brevemente. Uno, tema Puigdemont, otros sindicatos policiales y otro, una pequeña previa al Pleno. En cuanto al primero de los temas, el tema de esta libertad para el señor Puigdemont, yo lo primero que querría es dirigirme a la población catalana constitucionalista, a la población que constitucionalista o no lo que quiere es que sus administraciones públicas se ocupen de lo que se tienen que ocupar y de sus problemas cotidianos y del precio de la luz y de las listas de espera y decirles que esto que está ocurriendo con el señor Puigdemont, pues que no es ni mucho menos como se pinta en los medios de comunicación públicos y en los medios de comunicación altamente subvencionados que tenemos en Cataluña. O sea, lo que ha pasado no es que el señor Puigdemont haya ganado ninguna batalla a la justicia española. El señor Puigdemont no ha ganado ninguna batalla a la justicia española. Los tropiezos en los que se encuentra el procedimiento de extradición son debidos a la inmunidad parlamentaria del señor Puigdemont. Estos tropiezos no convierten en legal las ilegalidades que hizo, que cometió el señor Puigdemont, ni tampoco convierte en demócrata a quien se quiso cargar nuestra democracia. O sea, que vale ya de poner al señor Puigdemont como si fuera un simpático Robin Hood, un prófugo demócrata de un país represor. Este señor atentó gravísimamente contra la convivencia y ahora se está beneficiando de los palos en las ruedas que supone el hecho de que tenga la inmunidad parlamentaria ante el Parlamento Europeo. Pero el señor Puigdemont, como es lógico, como cometió ilegalidades en un país que es un Estado de derecho, como todo hijo de vecino, va a tener que responder ante la justicia por las ilegalidades que cometió. Y tarde o temprano el señor Puigdemont comparecerá ante la justicia española y responderá por sus delitos. Por mucho eso que los medios públicos y los medios subvencionados repitan una y otra vez mentiras, no lo van a convertir en verdad. Hemos visto que en TV3 se está hablando incluso de persecución judicial. O sea, los presentadores de TV3 hablan de persecución judicial. Lo mismo que hablaban de presos políticos, ahora hablan de persecución judicial. TV3 es una verdadera fábrica de hechos alternativos. Y eso crea una opinión falsa sobre lo que está ocurriendo. Yo les digo, como abogado, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque sé que los Estados de derecho, el español y la Unión Europea, que es un club de países democráticos y de Estados de Derecho, pues acabará ocurriendo lo que no se va a poder evitar, que es que el señor Puigdemont comparezca al final ante la justicia. Y además quería decir respecto a esa imagen pública que se está dando del señor Puigdemont, como si todo aquello que hizo no contara o no fuera importante, yo quiero referirme a esa noticia que está pasando bastante desapercibida, de esos 900 euros que con las cuentas del señor Puigdemont, esas mismas cuentas con las que se han pagado las casas del señor Puig o de la señora Serret, esas mismas cuentas que han servido para pagar una minuta a una abogada etarra, con esas mismas cuentas parece ser que existe un cargo de servicios sexuales de uno de los encuentros de Junts Parkat con el señor Puigdemont. Para nosotros eso es una continuidad del 3%. Para nosotros está clarísimo que hay empresarios que están sufragando la aventura de Waterloo a cambio de pingües beneficios en la contratación pública y que todo el conglomerado que rodea al señor Puigdemont no es solamente ideológico y fanatizado, es mucho por conveniencia, por seguir consiguiendo un dinero que luego se gasta, sí, en los gastos del supuesto exilio del señor Puigdemont, pero también en regalarse juergas, él y su camarilla, al más puro estilo sátrapa, que es lo que nos preparaba el señor Puigdemont si hubiera triunfado su republiqueta. Para finalizar el tema del señor Puigdemont, yo tengo muy claro que el señor Sánchez prefiere no tener el marrón del señor Puigdemont aquí en España para que eso no le provoque oleajes que le echen a perder su continuidad en la Moncloa y sus pactos con Esquerra Republicana, pero yo pediría al señor Sánchez que deje trabajar a la justicia, que no rebaje el delito de sedición y que cuando el señor Puigdemont al final comparezca ante la justicia, que comparecerá, que no se le indulte. En cuanto al segundo tema que quería comentarles es el de los sindicatos policiales. Ayer tuvo lugar una reunión entre las organizaciones sindicales del Cuerpo de Mossos, policías locales e incluso vigilantes municipales y todos ellos, de forma absolutamente insólita, han coincidido en un manifiesto unitario en el que ponen de manifiesto dos cuestiones que, dicho sea de paso, son dos de los diagnósticos que nosotros también llevamos manteniendo respecto a los cuerpos policiales en Cataluña. La primera conclusión es que denuncian que están sufriendo una situación límite e insostenible y que esa situación límite e insostenible afecta a la seguridad pública de todos los catalanes y es por ello que estos sindicatos han pedido reuniones con Esquerra, con Junts y con el presidente aragonés. Y la segunda cuestión es que denuncian una instrumentalización política a la que se les vienen sometiendo a los policías durante estos últimos años. Para nosotros este diagnóstico es absolutamente correcto, es el que nosotros estamos haciendo una y otra vez. Es sabido de todos que nosotros estamos apoyando siempre a los cuerpos policiales más que nada porque garantizan las libertades. Una policía con apoyo de los gobiernos en un país democrático garantiza las libertades y la seguridad pública y las libertades y la seguridad pública verdaderamente son bienes que deben proteger tanto los gobiernos que se digan de derechas como de izquierdas. Es una cuestión transversal. Por eso nosotros apoyamos este manifiesto, apoyamos esta movilización que ellos han decidido hacer para el próximo 23 de octubre. La han convocado esta movilización pidiendo respeto y dignidad y nosotros tenemos todo el compromiso con los servidores públicos que frecuentemente se juegan la vida para protegernos a todos. Y un último mensaje, yo le pediría al conseller Elena que no es responsable directo de esta situación que se ponga las pilas. Y digo que no es responsable directo porque lo son los gobiernos de la Generalitat sucesivos desde el señor Puigdemont hasta el señor Aragonés hoy día, pasando por el señor Torra. Todos los gobiernos han vaciado el principio de autoridad y de eso es de lo que se están ahora perjudicando nuestras policías. Es cosa de todo el gobierno, no solamente del señor Elena. Pero el señor Elena tiene la obligación de proteger también a los Mossos de Escuadra, de dotarlos suficientemente y sobre todo de no arrojarlos a los pies de los caballos con los pactos que hace su gobierno para la gobernabilidad con las CUP. Y por último ya, como previa pleno, tenemos que referirnos a que nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley que entra por el decreto de fondo complementario de riesgos, o sea, traducido el rescate a los golpistas, las fianzas del Tribunal de Cuentas que se van a dar con el dinero de todos para avalar a los golpistas. Eso supuso que primero nos robaron y ahora nos vuelven a robar, pero con impunidad y con apariencia de legalidad. Esto es para nosotros, una vez más, una muestra de los abusos a los que nos tienen sometidos los políticos nacionalistas. Y yo quiero recordar que Ciudadanse es el único grupo que, aparte de una enmienda a la totalidad, ha presentado un texto alternativo porque se ha dado la circunstancia de que, para proteger a esta cúpula que delinquió y a los altos cargos políticos, se está poniendo de excusa la indemnidad de todos los funcionarios públicos. Pues bien, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad contra esta ley que lo que busca es la impunidad económica de las cúpulas que delinquieron y de los altos cargos políticos y hemos presentado, además de esa enmienda a la totalidad, un texto alternativo en el que sí que se contienen disposiciones para salvaguardar aquellos funcionarios que verdaderamente cumplen con las leyes, excluyendo, desde luego, aquellos que cometen delitos dolosos, como es lógico, pero que despoja a ese proyecto de ley de la verdadera intención que tiene, que es precisamente dar cobertura legal, aparentemente legal, a ese afianzamiento a los golpistas por parte del Tribunal de Cuentas. O sea que nosotros, por decirlo así, con nuestro proyecto alternativo destruimos la excusa, puesto que debería salir adelante si es que verdaderamente el interés fuera solo proteger mejor a los funcionarios que cumplen en la generalidad. Y por eso, como creemos que no es verdad que ese sea el objetivo, pero se utiliza como cobertura, como excusa y como coartada la indemnidad de los funcionarios de a pie, pues ponemos de manifiesto que esto no es así con nuestro texto alternativo que excluye a las cúpulas políticas y a los altos cargos políticos que deciden coger el camino de la ilegalidad en el desempeño de sus funciones públicas.